Señor, como divinité, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Señor, como divinité, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis pimientas por tu luz, sé mi fuerza, sé mi fuerza hoy, hoy es tu. En suena que eres posible, alcánzame, Señor. Señor, como divinité, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Señor, como divinité, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Señor, como divinité, derrama tu gloria. Señor, como divinité, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Señor, como divinité, derrama tu gloria. Señor, como divinité, derrama tu gloria. Señor, como divinité, derrama tu gloria. Obes en dos, en todo mi vida, en rama tu gloria, en rama tu gloria. Obes en dos, en todo mi vida, en rama tu gloria. Obes en dos, en todo mi vida, en rama tu gloria, en rama tu gloria.